He tratado de olvidarte y no consigo de mi mente sacar Vamos a cantar un poquito, vamos a la prueba de sonido Más que trate no puedo, me desespero si no estás aquí He tratado de olvidarte y no consigo de mi mente sacar Si tú te fuiste ma' y me dejaste solo y triste aquí Ahora soy yo quien no quiere más de ti Bailando baby, tu cuerpo rozándome Desde que te vi supe que eras para mí Me gusta como tú lo mueves así Me sorprende a las luces